El Partido de los Trabajadores de Brasil solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgar medidas cautelares para detener el juicio político contra la suspendida presidenta Dilma Rousseff por considerarlo ilegal. La Organización de Estados Americanos confirma que ha recibido una petición y una solicitud de medida cautelar, alegando violaciones al debido proceso en el juicio contra Dilma Rousseff, dijo la vocera de la Comisión, María Isabel Rivero. Bajo la mecánica de la Comisión, la solicitud será evaluada por los siete comisionados, quienes no tienen plazo máximo para pronunciarse sobre cualquiera de los dos requerimientos, aunque en casos de urgencia ha otorgado medidas cautelares de manera expedita. La madrugada del miércoles 10 de agosto, el Senado de Brasil aprobó seguir adelante con el juicio político a la presidenta suspendida por la supuesta manipulación de las cuentas públicas en 2014 y 2015. Luego de un debate que se prolongó por 16 horas, la Cámara Alta brasileña avaló por 59 votos a favor y 21 en contra el informe que acusa a Rousseff de graves irregularidades presupuestarias y fiscales. A finales de mes, el Senado celebrará la última sesión en la que podría ser finalmente destituida si así lo deciden dos tercios de los senadores. Notimex.